¡Ey! ¡Aquí viene todos ustedes! ¡Aquí viene el último calocito! ¡Y no con la vieta y quieta en casa! ¡Cuanta el último calocito! ¡Aquí viene el ámbito de acero! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aderá! ¡En un cimismo! ¡Aquí viene el ámbito de acero! ¡Aquí viene el ámbito de acero! ¡Vamos! ¡Vamos a ver cuando deeper está! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Siéntase a la chica! ¡Cuando! ¡Que me salen con aquí! ¡No se van a rebentar! ¡A la rebenta! ¡Se van, se van, se van! ¡Echa que la chica! ¡Siéntase a la chica! ¡Siéntase a la chica! ¡Eh! ¡Ahí está, mi gente! ¡Y a para la chica! ¡No se me recuerda este corazón! ¡Ale! ¡Así cerramos esta jugada, mi gente! ¡Gracias a todos y cada uno que estuvieron con nosotros!